Para el próximo 17 de septiembre tiene Barranca Bermeja prevista una cita con la discapacidad. Se ha convocado para esta fecha a la Gran Donatón para un techo para la discapacidad en Barranca Bermeja que tendrá lugar en la Polideportiva Cotraeco en el barrio Galán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En este momento los saludo desde el lote que fue donado para poder construir nuestra propia sede. Somos una fundación sin ánimo de lucro, se llama Fundación Carlos Díaz Discapacidad, Cultura y Deportes. en la cual tratamos de habilitar y rehabilitar a niños, jóvenes y adultos con diferentes tipos de discapacidad tanto en el deporte como en cultura. En nuestra fundación ellos reciben talleres de danza, de teatro, artes plásticas, manualidades, música, tambora, ven refuerzos de lectura, ven refuerzos de escritura, ven inglés, matemática, ven deportes y en este momento contamos con 30 niños, jóvenes y adultos. Con este evento se busca recaudar materiales de construcción o fondos para la realización de la sede propia de la discapacidad en el distrito. Nos queremos invitar al 17 de septiembre a la Donatón, Dona un Techo para la Discapacidad que se realizará en la Polideportiva de la Cotra Eco. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, va a haber actividades culturales y deportivas en la cual queremos que toda la población de Barranca Bermeja nos apoyen donándonos materiales de construcción. Todo lo que es ladrillos, varilla, cemento, arena, todo lo de construcción, con el fin de poder construir nuestra propia sede. Se espera la vinculación de la ciudadanía para que este evento sea un éxito y se pueda brindar un mejor servicio a las personas con discapacidad en Barranca Bermeja.